Si te vas No, 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 no me voy a matar Sabes mejor Llévate si querés el televisor Me trazas en la valija Escucha esta canción Si te vas No, 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 no voy a llorar Sabes mejor Yo desconocía tu inclinación Si te llevas la cama chuchi Déjame el colchón Trabajas con tu amiga Feminista perdida Tus modernos inventos Que son puro cuento Si te vas No, 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 no te voy a extrañar Sabes mejor No queda otra que la separación Te decidiste Te definiste Yo feminista Y yo machista Anda por la sombra Y cerra bien el colchón Si te vas Te vas con tu amiga Feminista perdida Tus modernos inventos Que son puro cuento No te voy a partir de esta comida Je suis très malheureux J'ai pas d'argent Et ma mère, elle habite C'est très loin d'ici Feminista perdida Tus modernos inventos Bye bye Que son puro cuento Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501